Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Por esta ocasión, Vitell ha renovado su oferta de Internet Hogar de fibra óptica y acá vamos a conocer sus nuevos planes con sus nuevos precios. Sin más, comenzamos con este video. Ya llevamos muchos años esperando por la fibra óptica de Vitell y al menos en los últimos 2-3 años se ha ido como que expandiendo a lo que era. Si bien es cierto, antes de pandemia se hablaba mucho de que sí, va a ser a nivel nacional, va a ser a nivel nacional, ya tenemos cobertura y es que Vitell tiene mucha fibra óptica a nivel nacional en todo el Perú, pero no se la va a conocer todavía y poco a poco está avanzando. Ya ha llegado a muchos departamentos, está en algunos distritos ingresando con fuerza, colocan ahí sus carteles, también están en algunos que otros puntos de sus locales, sus centros de atención también promocionando y de esta manera van a llegar, espero, un poco más rápido que por ahí Movistar, que tal vez, claro, porque hay que recordar otra vez que son el operador que tiene muchos, muchos kilómetros de fibra óptica. Espero que sigan avanzando porque hasta donde recuerdo iban como 33.000 kilómetros o algo así, pero esto fue antes de pandemia. Quiero creer que ya van por los 50, 60.000 kilómetros de fibra óptica. Pero sin más, la oferta ya más o menos ustedes la conocen, subí el año pasado y el año pasado también la oferta de, en su momento, que tenía Vitell para hogar, internet de fibra óptica, velocidad simétrica, pero esos planes tal vez no eran tan llamativos a diferencia de, por ejemplo, un Movistar, un Claro o incluso el por ahí que suena ahora el nuevo, Win, bueno, aunque ya no ha estado nuevo, también ya lleva sus años, pero una vez más, no es tan llamativo, pero ahora Vitell lo que está tratando de hacer es agrupando sus servicios al estilo de Movistar y claro, hay que recordar que Movistar tiene su Movistar total, donde te obliga a tener los tres servicios de hogar, internet, cable y también teléfono fijo, aunque ya no muchos lo utilizan, más una línea móvil. En el caso de Claro, si es más flexible, la opción Full Claro te brinda la opción de tener, por ejemplo, solo internet de hogar, más una línea post pago desde $29.90. Ni siquiera te impone como Movistar tener una línea en plan medio alto, porque la referencia que coloca Movistar y el valor que tiene su línea de Movistar total, la línea post pago es de $65.90 si la memoria no me falla, o $69.90, uno de los dos. Pero en el caso de Claro, desde $29.90 te brindan este beneficio de Full Claro, donde puedes duplicar la velocidad de tu internet de hogar y además de eso, te otorgan incluso más gigabytes y por ahí también creo que he visto que están otorgando ahora 50% de descuento en los recibos durante un año. Y este es el modelo que está aplicando Vitell, también con la oferta de Vitell Pack, donde vamos a conocer cómo el operador está brindando un descuento, no duplica la velocidad de internet de hogar, sino que te brinda un descuento en el recibo y además de eso, sus planes iChip también reciben un bono de gigabytes. Así que vamos primero con la oferta regular de estos nuevos planes de Vitell. El primer plan es el nuevo Vitell Fibra 100, una velocidad de 100 mps, velocidad simétrica, tanto la subida como la bajada, a un precio de 79 soles. ¿Qué te incluye en la suscripción? Bueno, ahí Paramount Plus, Cable Go y TV 360 de Vitell. La instalación es gratuita. A ver, este plan no está tan mal, la verdad, pero comparándolo contra Claro, contra lo que hemos visto, por ejemplo, el día de ayer, el plan más bajo de Claro está a 65 soles y te brindan 150 mps. Entonces, esto estoy hablando de en precio regular, ya después las combinaciones con la opción de Full Claro o Vitell Pack, puede cambiar un poco ahí el tema de cuál elegir, pero al menos en las versiones base es lo que nos encontramos. El siguiente es el nuevo Vitell Fibra 200, 200 mps subida o bajada, el precio regular es 89 soles. Que una vez más, comparándolo con la nueva oferta de Claro, se queda así un poco corto en cuanto a velocidad, 250 mps tiene Claro y te lo brinda a un precio de 75 soles. El siguiente plan es el nuevo Vitell Fibra 400, 400 mps subida o bajada, al precio regular de 109. Y en Claro, por esta velocidad, estarías pagando solo 85 soles. Y por último, el plan más alto de Vitell, nuevo Vitell Fibra de 1000 mps, y pueden ver tanto la subida como la bajada, no como Movistar, que te da solo la mitad en velocidad de subida, hay que aclarar esto, Movistar no es velocidad simétrica a partir de 400, 600, y el de 1000 no te da velocidad simétrica. En este caso, Vitell te está cobrando 139 soles, ya que así, en tema de precio, le gana a Claro, y es que a Claro está cobrando 145 también por 1000 mps. Donde empiezas a hacer la diferencia es cuando combinas y cuando utilizas Vitell Pack, que es la opción de tener fibra óptica de Vitell en tu hogar más línea móvil. Desde el plan 29.90 puedes tener un flash 29.90, o el plan más alto tal vez de Vitell, de 109.90. Y acá, si eliges uno o vas subiendo, en este caso 39.90, 49.90, cada uno te va a brindar un descuento diferente en el precio. Y es que ya puedes ver, por ejemplo, el nuevo Vitell Fibra 200, el precio regular te dije que es 89 soles, pero si tienes un plan móvil en este caso, 29.90, baja a 70 soles. Te ahorras entre comillas estos 29 soles, pero claro, estos 29 soles se van a convertir en el plan que vas a pagar para tu línea pospago. Pero eso sí, tiene un beneficio adicional, y es que Vitell te va a brindar 10 GB extra en alta velocidad a tu plan 29.90. Y lo mismo va a ocurrir para el siguiente plan. El plan 39.90 va a tener un precio de 65 soles para el nuevo Vitell Fibra 200, pero te está brindando también algo adicional, y son los GB, son 100 GB extra al plan. En el caso del plan 49.90, tiene 200 GB extra en el plan, y además de eso, el precio del nuevo Vitell Fibra 200, el precio de tu internet hogar, baja a 60 soles. Y de esta manera, como pueden ver, va bajando cada vez más. Si contratas un plan 55.90 hasta 69.90, te dan 300 GB extra. Y además de eso, el precio del plan nuevo Vitell Fibra 200, baja a 55 soles. Y si tienes un plan alto, 79.90 hasta 109.90, vas a contar con internet ilimitado en alta velocidad, ojo a esto. Y además de eso, tu nuevo Vitell Fibra 200, baja al precio, bueno, se mantiene en realidad, comparándolo con el anterior plan, a 55 soles. Y lo mismo ocurre con el siguiente plan, el nuevo Vitell Fibra 400, el precio regular, 109 soles. Pero como puedes ver ya en la tabla, va a bajar el precio dependiendo del plan que le sumes. Un plan pospago le sumas acá, y va a bajar de precio. Creo que es una buena combinación, porque con la bajada de precio que tiene, al momento de tener un plan en Vitell, un plan pospago, bueno, entre comillas, no pospago, porque en Vitell funciona al final de cuentas como un prepago, tienes esta opción de poder pagar con ese ahorro, el plan. O sea, tu línea móvil te va a salir, entre comillas, casi gratis. Y como ejemplo está el plan Vitell Fibra 400, va a bajar a 75 soles. Pero al momento de sumar estos 30 soles de tu línea móvil, esto suma 105 soles. Entonces, vas a pagar incluso 4 soles menos, al plan regular, y vas a contar con una línea que tiene 10 GB extra incluso, para que puedas utilizar en alta velocidad. Y el precio más bajo que puede llegar el Internet Fibra 400 es de 60 soles, si tienes un plan 79.90 o 109.90. Y el plan más alto es de 1000 Mbps, que el precio regular es de 139 soles, pero puede bajar a 90 si le sumas una línea 29.90. Y el precio más bajo que puede llegar estos 1000 Mbps es de 75 soles, pero eso sí, debes tener una línea entre 79.90 hasta 109.90. Y en el caso de Vitell Fibra 100, ya pueden estar viendo ahí la tabla. Su precio regular, 79 soles como ya les dije, eso sí, no tiene un descuento como tal en su precio, pero si te brinda la opción de duplicar la velocidad, entonces se convierte en 200 Mbps. Ya adicional a eso, la línea móvil también obtiene un beneficio. En el caso de una línea 39.90, vas a tener 50 GB extra, en el caso de 49.90, 165 GB extra, y los planes más altos, por ejemplo 55.90 hasta 69.90, tiene 50% de descuento por 12 meses, al igual que en los planes 79.90 hasta 109.90. Así que con esto, Vitell renueva su oferta para Internet Hogar, fibra óptica para Internet Hogar, y entrega mejores velocidades con unos precios realmente llamativos, que ponen aprieto a la competencia. Por ejemplo, Movistar, tiene que responder esta semana, porque claro, ya realizó sus cambios de planes, Vitell también está aumentando sus velocidades, y está brindando opciones mucho más flexibles, a las que tiene Movistar, porque claro, te brinda la opción de tener, con la opción Full Claro, solo Internet Hogar, más una línea móvil desde 29.90, y te da el doble de velocidad, te entrega unos GB extra en tu línea móvil. En el caso de Vitell, ocurre casi similar, en este caso, Vitell opta por el descuento, en cuanto a precio de Internet Hogar, y te brinda GB extra en tu línea móvil. Movistar te obliga, sí o sí, a tener todos los servicios de ellos, para recién, entre comillas, darte un descuento, porque si empiezas a sumar un trío, más una línea móvil, te sale mucho más barato. Ni siquiera funciona bien, su Movistar total, a estas alturas de la vida, siendo, con fecha exacta, 11 de febrero. Espero que, en serio, Movistar renueve sus planes, porque si no, va a haber una fuga de clientes, y creo que el operador, no está para darse esos lujos, a estas alturas de 2024. Así que, muchas gracias por este video, suscríbete, deja tu like, si tienes cobertura de Vitell, puedes probar el operador, no tengo ningún dato, de cómo está el operador, en cuanto a ping en juegos, ese tipo de cositas, si utilizas la fibra de Vitell, por favor, coloca ahí en los comentarios, espero que tal te va. Muchas gracias, suscríbete, y deja tu like, en la descripción, están las cuentas de Tecnomotion, Facebook, Instala, y el podcast de Estados Tecnológicos. Muchas gracias.